hola qué tal hoy es el lunes 2 de septiembre y el otro día me ponía iba a un amigo del entregó un corto en el que un chaval con muy buen tino decía que estábamos trabajando toda la semana para tener uno como muchos dos días libres que trabajábamos todo el año para tener un mes libre y luego estamos trabajando nuestra vida toda la vida para llegar a la jubilación si llegábamos no y cuando llegabas a esa edad te daves cuenta de que alguien te había se había reído de ti el problema es que bueno pues en españa para más inri podemos hablar de datos de riqueza y de pobreza no sé si sabréis que hay más de nueve millones y medio españoles que ganen menos de mil euros al mes y que en torno a el 27,5 por ciento aproximadamente lo que son 12 millones de españoles más de 12 millones casi 13 millones españoles están en lo que se llama el umbral de la pobreza y además que esta inflación que se nos dice que estamos reduciéndola y tal supone que dentro de 10 años el dinero que tienes el banco sea el 50 por ciento del valor actual y dentro de 20 años sea precisamente el 20 por ciento esos son los datos y este es otro de los cortos que subimos a las redes un abrazo y hasta la próxima